¡Suscríbete! Tenemos todo en este video ¡Vamos a ver con el video! Bueno señoras y señores Vamos primero que todo a desmentir A esta publicación A esta foto que ustedes están viendo por la red social Hace rato, Cristiano Alciti Por supuesto que no, tan bonita que estaba la hecha de la foto Porque no hacen aún así el PSG Esto es Caero Face New, esto es Humazo de Gordo Cristiano Alciti es imposible Primero se va a Manchester United Si vuelve a Inglaterra y si vuelve a España Va a Madrid, no va a ir para Sevilla, ni para Atlético, ni para Balsa Eso es lógico, eso no hay que preguntárselo Y así lo dice según el Tutomercado ese, no sé ni cómo se llama Si según Tutomercado, la noticia se hace viral Pero por cierto no llegó a ser tan viral Como ustedes sabían Vamos primero mi gente para el Corriere del Sport Que hoy digo algo que me quedé así diciendo No puede ser que hay que esperar tanto más Bueno y Corriere del Sport, señoras y señores Corriere del Sport dice Cristiano Ronaldo llegará a Turín el domingo este 25 Para unirse en el entrenamiento de la Juventus con Alegre Y su futuro debe decidir si estará con la Juventus O no, la próxima temporada O se mudará a Paris Saint Germain A finales de agosto Es decir que están diciendo que ellos pueden perfectamente virar Quedarse Y después dice Que es lo que más dudo yo Yo no creo que Cristiano vaya a entrenar con la Juventus Y después se vaya A las 2, 3 semanas Haber empezado la Liga Francesa Que empiece el 8 El mercado fichado está el 31 de agosto Mi gente Hasta el último día de agosto El mercado fichado Así que todo puede pasar aquí Todo puede pasar aquí Y aparte también depende de Mbappé Y vamos a hablar ahora de Mbappé Un poquito Antes de entrar en tema Cristiano Según Mbappé A él el chiringuito En su programa estelar Tan bonito Tan aburrido que está Y tan pelagato Dijeron esta historia Como exclusiva O sea que ellos se ponen ahí todo exclusivo Dice Según Benzema Ve convencido a Mbappé De que jugará en el Real Madrid Esta temporada Esta que empieza ahora 2021 Lo dijeron a él en el chiringuito No sé dime qué tú piensas Esta gente tiene información Porque Florentino controla el chiringuito Completamente Y tienen acceso a todos los jugadores de Madrid El chiringuito es un Es un programa que hay en Madrid En Madrid A veces es balsa Porque tienen 3 gente ahí Que dan Fanáticos de balsa Pero el chiringuito Lo controla Florentino completo Y ahora vamos a entrar en materia gorda Eso fue lo que dijeron de Mbappé Vamos a esperar el Mbappé Que pasa El Mbappé lo veo lentísimo Pero lentísimo Según Pedredor Es para finales de agosto también También caeros Ya presentaron a él Hoy presentaron a Lava Con el número 4 de Ramos Se lo estaba diciendo en la comunidad La gente Porque salió en el FIFA con el 4 Así que pum A Lava con el 4 Ahí está Florentino Bien Conoció a Marcelo Todo el mundo Bienvenido a Lava Al club este Donde Florentino te tirará un audio De aquí a 7 años Y vamos mi gente A entrar en lo gordo Y después vamos para las pistas Porque a ustedes les gustan las pistas Y todas esas cosas Sigue las pistas Ya vimos corriendo el Sport Y vamos a entrar en lo que dice Romeo Agresti hoy Romeo Agresti habló Hoy en Gol Italia Habló Romeo Agresti Y Romeo Agresti es uno de los periodistas Más top que hay Junto con Fabricio Junto con Di Marcio Junto con Santi Con todos los locos Que le he mencionado yo Dice Pensar que Cristiano Ronaldo Puede irse de la Juventus Es muy complicado No dijo que se queda Ojo Atienda a las palabras El único contacto concreto Con su séquito Se ha hecho Con el Paris Saint Germain Sigo pensando Que si se va El PSG Es la única hipótesis Que se mantiene Romeo Agresti En Gol Italia Atención Oyearon bien Que él siempre Ve complicado Que se vaya por todo el truque Que significa Cristiano Moverlo un lado a otro Pero que Ha tenido contacto No es que Pienso que han tenido contacto No Está asegurando Romeo Agresti Que han tenido contacto Fuerte ya Fuerte Así que Es que De Cristiano Nadie sabe nada Ningún periodista Sabe nada de Cristiano A ciertamente Nada más que Elba Irre Que está con él Compartiendo las vacaciones Ahora les digo Dónde está Cristiano Romeo Agresti De nuevo En el estado actual De la Juventus En mi opinión Si Cristiano Ronaldo Se marcha este verano La Juventus No haría grandes cosas Se necesitarían Nada más que Dos atacantes Bueno y un medio campo Y una pila de Tantas cosas Para armar la Juventus Pues lo que dice eso Y ahora Vamos a ver Una pregunta Que le hicieron En una entrevista Que le hicieron A Andrés Silva Y le tocaron El tema a Cristiano Si se va Y mira lo que dice Andrés Silva Jugador Que compartió con él La Euro Dice CR7 Se va a la Juventus Dice Hablamos de ello Tras su salida De la Champions Y no sé qué decir Punto Espero que se quede Ojo con esas palabras Espero que se quede Entiéndala bien Él espera Que se quede Pero es una decisión Que solo conoce él Está afirmando aquí Este tipo Lo que no quiere decir Lo que Cristiano Tiene pensado irse Pero de hace rato De la Champions Sin duda Puedo decir que Para Italia Si se queda Será una tarjeta De presentación Ahora Le explico Este chamaco No puede venir y decir Hola Cristiano se va Me lo dijo finalmente Porque se vuelve un bombazo Cristiano lo llama Y le dice Tú eres anormal Porque tú dices Y me rompe todas las negociaciones Eso es por eso Que se controlan tanto Los futbolistas Al hablar Ay si se queda Es más fácil decir Que se queda Que decir un bombazo Que se va Él ahí está esperando Que se quede Él espera que se quede Pero está diciendo Que si se va Fíjense las palabras Que usa él Para hablar de Cristiano No quiere embarrarse Pero como que está afirmando Que Cristiano le dijo Me piro brother No aguanto Va a este equipo No lo aguanto Y ahora quiero que conozcan Un periodista Que se llama Tancredi Palmetti Él habló Un escritor grandísimo Cristiano Ronaldo No se lo va a leer completo Pero el resumido Es que Aquí donde ven Él dice Que Cristiano Ronaldo Tiene una opción Países Pero la Juventus Lo ata a él Porque le está pagando 31 millones de euros Después que la Juventus Un lío que forma Lo encadena a él Para salir O buscarle una salida Más fácil También él menciona Una cosa Que fue lo que me llamó Más la atención Que él se metió En Candela Y en lío gordo Cristiano Cuando terminó la Champions La primera Champions Que perdió Cristiano Con la Juventus Que alegre Y era entrenador Y él dijo Estaban bien las tácticas Estaban bien el sistema de juego Y criticó a Alegri directamente Dos semanas después Alegri para afuera Y ahora vuelve a Alegri Por eso es que Alegri No soporta a Cristiano Ronaldo No lo quiere ver Ni en pintura Y está rezando Más que nosotros Que se vaya Lo que De boca para afuera Si le ponen una grabadora Seguro dirá Peor que Florentino Fuera Con cualquier periodista Dice No A mí no me mostraría Que se quedara Pero si no se queda mejor Claro Alegri No quiere a Cristiano En su equipo Y Cristiano Lo sabe bien Bien Por eso que cuando Cristiano Vio que Alegri era entrenador Se empezó a mover más duro todavía Las posibilidades de que Cristiano Se vaya de la Juventus Son muchas mi gente Hasta ahora Yo le sigo dando un 90% Por eso lo digo yo Periodista Y después habló Un poquito del salario La historia Ahora quiero que vean Esta de Sport Italia Sport Italia dice ayer El PSG podría intentar Un acercamiento De última hora Para acoger a Cristiano Y llevárselo para PSG Es lo que dice Ahí está el compañero Alkelayfi Popa que es objetivo también Y Cristiano Son las únicas opciones Viables ahora mismo Del Paris Saint Germain Y otro que otros chamaquitos Que están fechando ahora Pero las grandes estrellas Popa y Cristiano Ronaldo Atención a esa gente Atención gorda mi hermano Porque ahí se puede formar Tremendo liaco Vamos para las pistas Pistas y señales señores Esto se ha convertido En una locura Ya saben Después que Cristiano Metió su pámpara Con su carrito azul Todo el mundo bendecido Que si la decisión del día Bien bonito y bien sabroso Tranquilo Ahí metió su decisión Y todo el mundo Ay se volvió loco El otro día vino Eduardo Aguirre Y pah guata Y metió también su Su toquecito Con su camisa azul Después el museo Metió las tres gorras Blanca Roja, azul y blanca Con guiño a no sea Mira mal Con guiño a Barcelona seguro Porque según usted No hay nada Que eso no importa Que son cosas de casualidad La vida Ya van tres casualidades Aparte que Aguirre también dijo Lo que se vienen cosas mejores Después de que el museo Puso eso El museo de Cristiano Ronaldo Estamos hablando De Antonio Cristiano Después de eso Viene la tienda Cristiano Ronaldo ayer Y pone estos Underwear o boxer O calzoncillos ¿De qué color? Ustedes mismos Lo están viendo ahí Ustedes mismito Tranquilos Yo voy a decir Casualidades Las casualidades No están escritas Pero bueno Seguimos Ya después de eso Hoy por la mañana Bueno voy a hacer tres horas Cristiano Ronaldo sube Un videito bonito Haciéndole referencia Superfumado Mira el pullover El mismo pullover Que tengo puesto yo Seguro Al menos mío Tiene cositas grises Al menos baraja un poco Pero él Le gusta el azul Le encanta Desde hace rato Está mirando su perfil Le encanta el azul Y da la casualidad Ahora que todo el mundo Se viste de azul No hay más ropa En la casa de Cristiano Pobrecito No enten ni para comer Pero bueno Ahí están las pistas Y señales Para que ustedes vean Como está la pan Para que se llene Aquí también tenemos Una camiseta Que se las hice Las puedo mostrar Para que tú Que lindo se ve Cristiano Si tuviera esta camiseta puesta Las camisetas de PSG Están espectaculares Lo digo aquí Si Cristiano Fimba chapicha por el PSG Me compro una de PSG La de la ida La de la vuelta La de la tercera Y no me la quito hasta diciembre No me la quito Voy bateando entre las tres Porque yo he cogido mucha lucha Con este fichaje Si es que se da el fichaje Y otra pista y señales Compañeros Sean freestyle El chamaco El mejor de freestyle del mundo En fútbol Fue uno de los que comentó En el post de Cristiano Que welcome Cristiano a PSG Si el chamaco Tiene una pila de millones de seguidores Todo el mundo se empezó a decir Oye el chamaco ¿Por qué dice eso? Hoy puso esta encuesta Que se yo Al aire No se por qué Nunca puso Juventus Puso Manchester O PSG ¿Sabe Dios por qué? ¿Sabrá Dios si sabe algo? No se si sabe algo Está muy raro la historia Y también quería comentar una cosa Cristiano Ronaldo ¿Por qué diablo sigue Al hijo de Pochettino? Y no a Pochettino Al hijo de Pochettino Se habrán visto en algún lugar Se habrán dado a los Instagram No se Pero No se Me cuesta creer muchas cosas Yo no se Ya yo no se nada señores Y ahora mismo Una cosa que estaba mirando Miguel Paisao Que había subido unos stories No están los stories ahora como ven Porque el story estaba en Madrid Si Miguel Paisao está en Madrid Eso quiere decir que Compañero Cristiano Ronaldo También está en Madrid Con Bueno con ellos Y Edu Airre también seguro Está en Madrid Más nadie ha subido Creo que el entorno Ha subido más nada Parece que terminaron las vacaciones Allá bonitas y sabrosas Todo el tiempo fresa Así que están en Madrid Ahora señores Ya vieron todo lo que dije En este video Ya están bien Acuérdense Tú después dice que puede llegar Pero después puede irse a finales de agosto El Romeo Averesti no asegura Que se quede Ni que se va Pero que pensé que tuvo contacto Y Andrés Silva dice que Eh yo hablé con él Y parece que se iba Pero yo espero que se quede Él tomará su decisión Y las señales Azul 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 Todo el mundo azul Y ahora mi pregunta es Edu Airre empieza el 26 de Chiringuito Es decir ya están en Madrid Y el 26 Lunes 26 Empieza él a dirigir el Chiringuito ¿Dirá algo? No sé Pues el Chiringuito no quiere hablar de Cristiano Pero posiblemente dirá algo Si Cristiano Ronaldo No llega a entrenar El domingo O el lunes Bueno si el domingo no está en Italia Alarma Y si el lunes no va a entrenar Alarma mundial Brother Alarma mundial Vamos a estar en vivo Si quiere que esté en vivo Deja mil likes en este video Deja mil likes en este video Para que esté en vivo por la mañanita Esperando si Cristiano va a entrenar o no Déjame en los comentarios abajo Si Hale en vivo a Cristiano Hale en vivo a Cristiano Para estar Si hay más de mil likes Lo hago Recuerde el lunes por la mañana Tiene que ser No sé a qué hora Pero bueno Veré a qué hora Los entrenamientos empiezan De la juventud Y recuérdame hermano Ya sabes todo lo que hay Si quieres Te hago un video De todas las cosas Que Cristiano ha hecho Con guiño Con mover el carro Para que tú veas Y te des cuenta Que por qué Yo estoy tiempo arriba del PSG Y Cristiano se va Claro son muchos 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 Por la arribita Carros que se fue Llegaron a Madrid Después sacó comunicado Con sus récords Diciendo que terminó Con la historia de la Italia Que muy orgulloso De lo que ha logrado Después salió Un rueda de prensa De la Eurocopa Diciendo que si se va Se queda Eso no importa ahora Donde quiera que esté O está bien Y lo que se viene Es candela Después La Juventud Puso la camiseta Con Cristiano Ronaldo Ahí fotoshopeado Ahí con el Photoshop Y después En el Sport de video No sale Cristiano En los jeeps En las 4x4 jeeps Que tiene aquí La patrocinadora oficial De la Juventud Cristiano No sale en el video 5 Empieza a vestir de azul De repente Día de decisión ¿Para qué pones eso? Son tantas cosas Y se me quedan Por arribita Se me quedan Porque sé que se me quedan Así que hermano Si les gustó el video Dale like Suscríbete Y rompe la campana Para que te avise Cuando entre el like Rápido Porque esta noticia Va a ser así Rápida Y tiene que estar Arriba de la mampara Recuerda abajo Que está la membresía Como membresía Que puede ser Te haces miembro Al canal Swampenson Te metes en el grupo De Facebook Swampenson Y echas todos los partidos En vivo De toda temporada Que sea Y recuerda Que también están Los lindos de las redes sociales Instagram, Facebook Y Twitter Recuerda allá abajo Están todos perfectos Todos de nadito Para que te vayas A ir a suscribir En todas las cosas Todo bien para darle like Y recuerda Que la página web Está activada Boom Bye Bye Fascinante Chapan Respeta los rangos Y sale adelante Como dijo Bratero Un día Soy el fucking comandante Si te preguntan por el rey Dile que es el Mr. Champion Cristiano Ronaldo Siempre Amor